Demos un paso más y meditemos por la mañana, 10 minutos, 12 minutos máximo y coméntame qué tal con tus resultados, recuerda meditar poniendo toda la intención del amor Comenzamos, toma postura para meditación, recuerda columna erguida, barbilla paralela al piso, lengua pegada al paladar superior, ojos cerrados, manos en el regazo Inspiramos profundo Y exhalamos por la boca Una vez más, inspiramos Profundo Y exhalamos por la boca Una vez más, inspiramos profundo Y esta vez vamos a exhalar por la nariz Profundo Hasta que salga todo el aire Y ahora Ponemos atención plena A nuestra respiración Tranquila Normal Hoy Es un gran día Hoy Es mi día Pase lo que pase Es un gran día Pase lo que pase Será de lo mejor Hoy Es un nuevo comienzo Los retos que vengan a mí Hoy Los afrontaré Y diré Si puedo Yo puedo Tengo la certeza De que todo lo que acontezca Es para mi bien Hoy Es un gran día Estoy conectado Estoy conectada A mi ser superior A Dios A la fuente Hoy Es mi día Es un gran día Hoy Pase lo que pase Será de lo mejor Vibro alto Vibro alto Hago lo correcto Amo Y soy amada O amado Soy próspero Y tengo la certeza De que así es Hoy Es mi nuevo comienzo Mis pensamientos Serán positivos Mis palabras Serán amables Cordiales Precisas Hoy Mi inteligencia Estará activa Observando Mis pensamientos Mis emociones Mis sentimientos Así Como la de los que me rodean Pondré en equilibrio Cada situación Tengo la certeza De que Dios La fuente La pura energía Anida en mí Y al estar consciente De todo ello Hoy Es un gran día Hoy Es mi día Cada vez Me siento mejor Soy cada vez Más saludable Atenderé a mi respiración Haré todo Conscientemente Viviéndome aquí Y me ahora Comenzaré a vivir La vida plena Y así Veo con claridad Me amo Y soy amada Amo Y soy amado Soy feliz Pase lo que pase Sonrío Y soy amable Porque hoy Tengo la certeza Sé Y confío Todo Todo Es para mi bien Para mi evolución Y la de la humanidad Agradezco Por cada situación Agradezco Por cada momento Vivido Agradezco Por el simple hecho De estar Por el simple hecho De ser Agradezco Porque hoy Es mi día Hoy Hoy es un gran día Brillo Y haré que los demás Brillen junto conmigo Todo Es perfecto Y en Dios Confío Y en Dios La fuente La energía Pura Confío Hoy Hoy Es un gran día Hoy Es mi día Listo Listo Lista Abre tus ojos Es hora De comenzar To gran día To gran día T Jesucr Tejas Conmigo Os Todas Vivido Tejas Todas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.